Hoy celebramos 15 de agosto la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción, patrona titular de la ciudad de Guatemala. A ese respecto, al hacer historia, la ciudad de Guatemala se encontraba en el Valle de Panchoy, hoy se conoce como la Antigua Guatemala. Debido al terremoto de 1773, se trasladaba provisionalmente al pueblo La Ermita, hoy la Parroquia Vieja. Este pueblo estaba dedicado a Nuestra Señora de la Asunción. Ahí existía la parroquia con ese título. Después de una serie de problemas, se toma la decisión de trasladar la ciudad. Y finalmente, la ciudad surge en el asentamiento provisional La Ermita, el 2 de enero de 1776, como asentamiento provisional La Ermita. Esto hace que las autoridades se dirijan al rey de España, Carlos III, para consultarle cómo debe denominarse la ciudad trasladada. Y el rey muy sabiamente responde, Nueva Guatemala de la Asunción. A ese respecto, la ciudad, el nombre común, popular y usual es Ciudad de Guatemala. Entonces, el rey le dice Nueva Guatemala de la Asunción, porque se considera que nació en el pueblo dedicado a la Virgen de la Asunción. Esto es entonces a partir del 23 de mayo de 1776. Por otro lado, había allá en la ciudad de Santiago, a las inmediaciones, una población indígena, mayoritariamente Cachiquel, con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Jocotenango. El 15 de agosto de 1620, se inicia la Feria Ganadera, la que se convirtió en uno de los principales eventos de la vida económica en la época de la colonia. A raíz de la traslación de la ciudad, se traslada también Jocotenango, con todas sus pertenencias. Y la feria se traslada también, por lo tanto, aquí se va a unir históricamente el nombre de Asunción con la festividad popular que se traslada del antiguo Jocotenango. Hoy en día, la feria sigue siendo una actividad popular muy concurrida, muy alegre, donde podemos disfrutar de varios elementos de la cultura guatemalteca. Y en el ámbito religioso, en torno a la parroquia de la Asunción, en la zona 2, tenemos una amplia celebración litúrgica y una procesión el día 15 de agosto. Esta procesión resurge en 1981 con una imagen nueva. Dado a que en 1879 el pueblo se canceló, se convirtió en barrio, la iglesia se demolió, los indígenas se tralladaron, por lo tanto desaparecieron las cofradías, desapareció la procesión. A los 100 años surge nuevamente la procesión y hoy recorre las calles de esta nueva Guatemala de la Asunción.